¡Ay, de nuevo! ¡Todos juntos! ¡Como antes! ¡Todos juntos! Ustedes los tres son periculosos Los más esperados Estas mujeres las encargamos nosotros, así que ustedes tranquilos con eso Yo de esta y el de esta Carlitos Viene una cosa, trajita a jugar Chelo ¡Ahí hay una fiesta! Y Genaro Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón con una alemana de 70 años ¡Blockete! 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 ¡Ay, Genaro, ya! Mira, yo necesito de un SEA, un Client Assist, pero un VIP No sé lo que es eso, pero eso es lo que no Claro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Cecilia Sácame la visa, que yo voy para allá Miren, hágame caso a mí El objetivo es Italia Y ellos vienen Pecho al bambino, pecho al bambino ¡Machas! ¡Italiana! ¡Rubia, blanca con los ojos azules para usted! ¡A complicarlo todo! ¡Gracias, Genaro! ¡Surprise! ¡Oh, Dios mío! ¡Surprise! Aunque con una gallina nueva ¿Qué es eso? ¡Chute! Ven, Genaro, ¿cómo que le pasa a alguien? No te puedo hablar en busca, hermano Usted va a ser pa' mal No, cobarde Degenerado, sucio viejo Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te va a dar y que falta por darte Y cuando las cosas van mal No sé, pero tengo la impresión de que esto va a ser un trabajo sencillo Nosotros somos de la mafia organizada Con un poco de suerte hoy mismo, mira No tienes ciencia Aún pueden ir peor Me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Ni porque me mate la mafia italiana Ni porque me mate mi morena Ni porque me mate la gringa esa con tu barriga ¡Corre, corre! ¡Santipan y dos! Una película de José Pintor ¡Ey! ¡Pacá! Una fotografía Mira, sonríen Ustedes los pollos son una generación avanzada de seres humanos Destinados a ser grandes a los demás Cueste lo que cueste Destinados a no descansar con el objetivo de hacer felices a esos pequeños enanos Destinados a ser felices a esas hermosas sirenas Vengan de donde vengan Porque ustedes son una nueva raza de seres humanos Mitá pollo, mitad macho ¡Cresta firme! ¡Pechuga afuera! ¡Púzlo en posición! No dejen que esos pequeños demonios con cara de inocentes criaturas Fueran con ustedes ¡Plátano Power! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos! ¡Ey, ey! ¿Qué le pasa a usted? Que hace mucho calor ¡Que hace mucho calor! ¡Óigame! ¿Usted es un pollo o una gallina? Mire, ahorita parece una gallina alemana que le ponga par de huevos Y así usted se va de este país ¡Hágame caso! ¿Quién se lo dijo? ¡Pues yo! Así que póngase firme si no quiere una patata por el pichirri ¡Camine! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Chacho, váyanse que quería para su casa que ya está bueno por hoy! ¡Ay, mamacita! Se me estaba olvidando la morena ¡Ay, no! ¡Me va a matar! ¡Dime, fiera! ¡Oh, dímelo, joven Aro! ¿Dónde está mi morena? Allá al fondo Ok, gracias ¡Morena, te quiero! ¡Regresa, por ti me muero! ¿Dónde está la mujer más impresionante de todo el mundo? Aquí está Vuelves a llegar tarde Mi amor, deja tu rabieta y besa a tu negro bello ¡Venga! ¡Ay, siempre llantando! A saber dónde estabas ¿Dónde voy a estar? En la granja Más, tú sabes que la vida de un pollo es muy difícil Además, me dije Genaro Tú no puedes perderte esa comida tan preciosa, tan buena, tan saborosa Que te prepara esa negra Sí, claro Me pones a cocinar Y tú sigues buscando todas las noches una gringa que te cambie la vida Que me cambie la vida, no Que nos cambie la vida a los dos Mami, yo no hago nada malo Yo soy aguaje Yo soy un hallante Yo simplemente la saco a bailar La saco a pasear Le saco los dólares Y arranco para acá Eso es todo Ya, sí, un paseo Un baile Un trago Otro trago Genaro, que te conozco Mi amor, es sacrificándome que estoy Tú sabes lo duro que bailar un reggaetón Con una alemana de 70 años Plóquete, plóquete Ay, Genaro, ya, ya Mi amor, es por el bien de los dos Además, tú sabes que mi corazón es tuyo Ah, sí Ese es el problema Que es solo el corazón Hasta que te dan las 10 de la noche Y tú sigas por esa puerta A la caza de otra presa Por Dios, Genaro Ni siquiera quieres formalizar lo nuestro Ya hablamos de eso Tú sabes que yo no soy hombre de estar casado Además, me veo feo en smoking Ay, sí, en smoking también ¿Cómo fue? El problema es Que tú me dices que deje esa vida Y yo la dejo Aquí me tienes fajada todo el día En esta ferretería ¿Y para qué? Dime, ¿para qué? Para verte todos los días en lo mismo Vestido de pollo de día Y de noche de Don Juan Y encima de eso tú me vienes a mí Con ese descaro De que tú no eres hombre para estar casado No, Genaro, no No Es más, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te quedó rica la comida Ya sé, tienes razón Pero no en todo Bueno, casi en todo Amor, todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo por el bien de los dos Quiero mi casa propia Quiero sacar a la vieja del barrio Un carrito para no estar cogiendo tanta lucha Mira, yo sé que en el trabajo no me está yendo mal Pero si yo consigo una gringuita Para sacarle un par de dólares Así me termino de parar y dejo esto Y así a formar una familia Llenar la casa de pollita, de pollito Mírame Mírame a los ojos ¿Tú crees que este galán de película Sería capaz de lastimar ese corazoncito tuyo? Sal, cobarde Degenerado, sucio viejo Dique su corazoncito Y ahí están los vagabundos de sus amigos cuadrando las citas con las turistas Dame ese teléfono ¡Dámelo! Para que veas lo que hago con él Tranquilízate, princesita Tranquilízate Ven, Genaro Sal Verás lo que es una princesita dominicana ¿Qué por tú no somos ustedes? ¿Cuántas veces le he dicho que no llamen aquí a la casa? ¿Y tú no sabes el problema que me han buscado? Mi amor, solamente piensa en todo el cariño que te doy y que falta por darte Sal, sal Termino de salir Es de la recepción que me están llamando, mami Ven para enseñarte lo que es la recepción De la recepción soy yo Sal, sal si eres hombre, ven Mira, mi hombría no te apuesta en juego Muchacho, yo lo voy a llamar ahorita Sí, para apagar este fuego que ustedes mismos me armaron Genaro Sal, sal Sal, ven, ven No, no Este fuego se lo voy a dejar a los bomberos ¿Por qué no sales, valiente, eh? Demuéstrame que tú eres un macho Sal Genaro Sal, ven, ven Hola, señor pollito Mira a quién tenemos aquí Qué susto, muchacho Por lo menos avisa ¿Ahora te salo por la ventana? Salgo por donde me dé la gana Bueno, estoy saliendo por la ventana por culpa tuya Porque el celular que usted me vendió a mí Vibra cuando tiene que sonar Y suena cuando tiene que vibrar Así que me va devolviendo mi dinero ¿Tu dinero? Tu dinero ya no existe No te apures, yo te agarro Qué llamada, qué llamada Tranquilo, esa me la empato yo. Mira, si tú quieres, no te avisamos nada. Tú decides. Total, para el beneficio que nos deja, yo ni sé cómo seguimos confiando en él. ¿Voy de confiar en mí? En cualquier momento le llueve la abundancia a ustedes, no sean tan negativos. Ahí va, con el mismo cuento de siempre. ¿Y Giuseppe? Ahí, en su oficina, ahí te quería ver. Ve, pasa, ve. ¿Qué habrá hecho él ahora? No a esta altura del juego, el hombre es peligroso. Tú no puedes hacerme eso ahora. ¿Aló? 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 Dime, Giuseppe. Ay, qué bueno que viniste, Gennaro. Vieron, Giuseppe se alegra de verme, no como ustedes que nada más paran azarando. Dime, ¿quién me llama? ¿La española o la alemana que se pone en los vestidos de lentejuela? Ay, dime, ¿qué es la española que necesito unos euros? Mire, Gennaro, tú no vas a terminar bien. Si la morena se da cuenta en qué tú andas, te va a crear un problema y te revienta. Y yo soy contento de eso. Sí, pero tú no se lo vas a decir. Porque si se lo dice, yo le digo a la italiana tuya que es campeona de lucha libre de esos paseitos que tú das bajo la luz de la luna con la masajita del hotel. Eso sí no te va a gustar a ti, ¿eh? Tú eres un sucio chantajista. Yo lo que soy, un hombre de negocio. Hálame, ¿de dónde que me llaman? Toma. Gracias, acecha como es que se hace. Hola, mi amor. ¿Chelo? ¿Eh, chelo? Chelo, muchachos. Pero ustedes sí se han dado sinvergüenza. Ocho meses fuera del país y ahora que a ustedes se les antoja llamar. ¿Que vienen para acá? ¿Pero ya qué, muchachos? Usted no es tan fácil. ¿Viene con la gringa? Ah, no, no sabía, no sabía. Bueno, no. Yo hablo con Giuseppe para que le consiga esas habitaciones. Sí, sí, sí. Claro que Giuseppe va a querer. Giuseppe loco con ustedes. Ok, arranquen para acá. Bien. Ay, mamacita. No. 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 Y no. Pero no. Espérate, espérate. Giuseppe, solamente son dos habitaciones. ¿Dos habitaciones? Dos habitaciones y dos mil ochocientos problemas que me crean. Bueno, ustedes, los tres, son perigosos. Mira, si tú me ayudas con mis amigos, yo hago lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, sí. Lo que yo quiera. Pide por tu boca. ¿También trabajo extra? Sí, sí. Mira, yo necesito de un CA, un client assist, pero un VIP. No sé lo que es eso, pero suena fino. Bien, es un latino que viene para acá con su familia italiana y necesita de un asistente para esta familia. Perfecto. ¿Ese es mi trabajo? Y eso viene con moña. ¿Moña? Moña, moña es... La moña es el pago de la habitación de tus muchachos, de tu amigo. Mira, lo único que puedo hacer yo para ti es que si te portas bien y todo va perfecto, te saco de pollo, te pongo de asistente. ¿En serio? Te lo juro. No, bien, se arregló mi futuro. Perfecto. Entonces, mira, esta noche ponte lindo y ponte bonito. Nos vemos en la playa. Que se ponga bonito. Lo estoy oyendo, ¿eh? Esto es lo mío. No ese traje de pollito que me tiene quemado. Yo nací para esto. Sí, sí, todos nacimos para eso. Solo que no todos nacimos con esto, Genaro. Bueno, pero estamos cerca. Esto es como la cacería. Te aproxima la presa. Cuando tenga tu oportunidad, listo. Señor, hijo de don Benito. ¿Qué vino con mujeres? ¿Cómo te preguntan? Mire, mire, Genaro, ni lo piensen, ni lo piensen. Por favor, don Benito los espera. Acompáñame. Mire, 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 Genaro, ese hombre es muy poderoso. No puedo tener problemas con él. ¿De acuerdo? Vámonos ahora, ven. ¿Lo puedo estar haciendo? ¿Mete la pata? Está loco. Claro que mete la pata. Vámonos ahora, vámonos ahora contigo, ese pendejo, ¿no? Buenas noches, don Benito. Aquí está el muchacho que yo le encomendé. Es Genaro, Genaro. Genaro, Genaro, Genaro. Un hombre serio y responsable que cuidará de mi familia, ¿verdad? Yes, I do. Ese soy yo. Muchacho inteligente, ¿eh, Giuseppe? Tienes que cuidar de mis sobrinitas y de mi amada esposa. No se preocupe, don Benito. La voy a tratar como si fueran mis hijas. Pero también necesito que te ocupes de mi suegra, mamá mía, la cabeza más importante de la familia. Genaro. Genaro, estoy poniendo en tus manos la persona más importante de Sicilia. Significa que debes cuidar de ella como si se tratase de tu propia vida. y la vida de Giuseppe también. Bueno, don Benito, ahí sí. Eh, Genaro, don Benito, usted no tiene que tener problemas. Nosotros somos de confianza completa, no la vamos a defraudar. Gracias, Giuseppe. Tu familia está de vacaciones en Italia también, ¿eh? ¿Dónde están, Freddy? Ayer salieron de Pisa, llegaron a Venecia a comer en el viejo restaurante de Michelangelo y tomarán el tren como en una o dos horas más o menos. Tú no querrías que le pasase algo, ¿verdad? Por eso sé que cuidarás muy bien de la mano. Si todo sale como está previsto, podrás venir a trabajar para mí. Me gusta tener latinos como yo en la organización. ¿Te gusta Italia? Oh, claro que me gusta Italia. Venecia, la Torre de Pisa, de allá son todas las películas que traen en Semana Santa. Óigame, yo tengo sangre italiana, por ahí lo que circula es peperones y yo soy un espagueti. Sácame a Vise que yo voy para allá. Giuseppe, nunca sabré cómo pagarte lo que estás haciendo por mí. ven, 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 ven. La fiestecita está chula, pero estuvo muy fuerte lo del beso. El beso, el beso llenar es una cosa normal dentro de familia en Italia. No, no puede entenderlo. Bueno, te agradezco el trabajito, ya me veo viviendo en Italia. Fuera los dólares, ahora estoy en euros, las papeletas son más grandes, solo por cuidar a esta muchachita como se llama. Esa muchachita como se llama, tú la tienes que llevar a pasear, la llevas a dormir temprano y no pienses a otra cosa. ¿Qué? Otra cosa, hay vida. Que si hay vida, muchacho, recébeme todas las actividades que hay en el hotel que las voy a sacar tempranito. Italia será mía. La dona Mópile o el pluma al viento. Piuma, piuma al viento. ¡Que lo mismo! Espero no haberme equivocado con ese Gerardo. Me da la impresión de que no se ha equivocado. Freddy, tú eres mi hombre de confianza en el Caribe. Para que yo pueda asumir el control de la organización, todo debe parecer como un accidente provocado por ese Gerardo. Y si es posible que mi suegra no sufra, Don Benito, Bimbolino y yo tenemos mucho trabajo. Aquí tengo la lista de las personas que hay que desaparecer. Mire, hay que deshacerse del que envía los dólares de aquí a Nueva York, del que robó el dinero en Italia hace dos años, del que salió con unas de sus hijas el verano del año pasado y huyó del país, el que le vendió las almas que no funcionaron, la que no quiso nada con usted, la que quiso y le pegó los cuernos, el entrenador de su mujer que se la dejó caer. Son muchos, sinceramente estamos llenos de trabajo. ¿Tú quieres que busque a otro para hacer el trabajo? No sería mala idea. Ok, ok, está bien, está bien, no es necesario. ¿Y qué hacemos con el Sankey ese? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Anota otro. ¿Qué vamos a hacer? Ay, amor, creo que nuestra suerte está comenzando a cambiar. ¿Qué vamos a hacer? No, no es tarde. Depende, ¿para qué? ¿Vamos para la cama? No te va a salir nada. Yo estoy muy enfadada contigo y estoy muy cansada. Mañana tengo que madurar. Porque es muy temprano la frutería. Porque te hago cambiar de opinión. Dale. Vamos a hacer lo que nunca se ha hecho. Vaya, se nota que estás muy contento. Fue que anoche se cerró con broche de oro, ¿o no? Además, viene Chelo y Carlito y por fin voy a salir de ese traje de pollo que me tiene cansado. Ay, si ese traje siempre te quedó muy bien. Bueno, lo que pasa es que personas como yo que tenemos porte europeo, cualquier ropita no queda becha. Bueno, a propósito de Europa, vete haciendo un cusito de italiano por si acaso. Ay, amiga, me preferiría los Estados Unidos, la verdad. ¿Tú eres loca? Tú le has visto el tamaño de una papeleta de 100 euros y lo que rinden. Estados Unidos se cubrió en estos días, Europa no, siglo de historia, piedra vieja de verdad, de ellas que son los hombres prehistóricos. Y además nadie lo descubrió a ellos, ellos descubrieron a todo el mundo. Te descubrí, te descubrí, te descubrí. No, esa gente saben de eso. Estados Unidos siempre vive en una guerra, que si la CIA, que si el FBI, hay que andar con la grinca de arriba, no, es una presión. Italia, ahí es que hay. Bueno, sí, pero es que a mí los italianos como que no... Miren, hágame caso a mí, el objetivo es Italia. Ok, eso quiere decir que a partir de ahora ni media gringa, ¿verdad? Ni media gringa. Y a partir de ahora ni media alemana. Ni media alemana. A partir de ahora ni media española. Ni media española. Y a partir de ahora ni media italiana. Es ameno. Pecho al bambino, pecho al bambino, vacha, vámonos por aquí, venga, ¡eh! Manténgan los remos dentro del bote que nos estamos conociendo. Mayne y Genaro, asistencia personal, vaina de Giuseppe, caprichi, caprichi. Mira, ya todo está listo. Giuseppe autorizó todo. Claro. Me espero que lo mío. Tranquilo, déjame trabajar cuando consiga te llamo. Vámonos, súbanseme, súbanseme. Venga, dancing for fiesta, dancing to the, eh, for fiesta. Echa, señor Goyito, con gallinas nuevas. Mira, mira, no estoy de humor, usted me va de ahí. Mire, mire, Genaro, por favor, Genaro, por favor. Tranquilízate, la llevo al aeropuerto a buscar a los muchachos, después a la playa, no le va a pasar nada, ¿eh? Vete tranquilo. ¿Puedes hacer mi davanti con té? ¿Con té, mi amor? Cerveza, aquí se habla de cerveza en Dominicana. ya, es mamá mía, ¿dónde está? ¿La mamá quién? ¿Qué? Freddy, ya recogieron a mi familia en el hotel, ya sabes lo que tienes que hacer, procura no fallar. No hay nada como el país de uno, ¿eh? La primera parada en un comadón. Oye, a este, pensando en comadón, ¿dónde está Genaro? Cuando viene a venir, viene a buscar, ¿no? ¿Tú sabes cómo es el de loco? Él viene tranquilo, me va a traer a Juana y de todo. Tíralo ahí, tíralo ahí, tíralo ahí, ahí viene. ¡Germito, qué bueno que te dieron! Con mucha alegría. ¿Cómo tuvo el vuelo? ¡Ay, ay, no se me demonten! Es una paradita técnica, nos vamos de una vez. ¡Muchachos! ¡Ay, de nuevo, todos juntos, como antes! Todos juntos, como antes, ¿sí? Todos. Sí, sí, muchachos, les tengo una sorpresa, lo que siempre soñaron, ¿eh? Adivina. Una buena fritura. Frío, no me digas que me traíte la esposa del santo y está ahí. Tibio, oye, traigo la camioneta del hotel, llena de materiales comestibles, italiana, rubia, blanca, con los ojos azules, para ustedes. ¿Son esas que están ahí? Eh, ah, ah, sí, allá. ¡Chao! ¡Ey! ¡Ahí hay una vieja! ¡Ahí hay una vieja! ¡Vamos a aclarar esto desde el principio! Tranquilo, repartimos después. Vino una cosa, trajiste a Juana. Aquí. Tranquilo. Ya salí de eso, toma. Mira, y mis tenis de la lucecita que prenden abajo. Tranquilo, están aquí en la maleta. ¡Uy! 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 ¿Cuál de las tubelas necesitas? No, mi amor, ya nada más la traje. ¡Guárdala la van a necesitar! Nada más la traje. Pues, pssst, pino, Marta. ¿Cuál, Marta? La gringa, sin nalga, la que te ibas a llevar con nosotros y te dejó plantado por un rubio con acento alemán y con cuadro... ¡Esa Marta! Mr. Gennaro, ¡surprise! Oh, my God, ¡surprise! ¿Qué hace eso? Oh, this, this is our baby. Two baby. Don Benito, me mandó a llamar. ¿Cómo va lo de la mamá? Creo que va todo bien. Se fueron despacio para el aeropuerto a buscar a unos amigos de Gennaro. Contaron a la mamá en la cama de la camioneta. Con un poco de suerte hoy mismo era... le dan pa' abajo. Freddy, Freddy, no confíes tanto en la suerte. Ayuda, ayuda. Ok. Ok. Gennaro, Gennaro, vamos, Gennaro, chelo, esta gente, ponla pa' allá, ponla pa' allá, ponla pa' allá, ponla pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos pa' allí, vamos pa' allí. Respira, respira. Ay, dime que soñando que estoy. Bueno, no te puedo hablar en buta, hermano. Usted va a ser papá. ¡Mire, carajo! A mí hay que demostrarme que esa barriga es mía. Ella se fue y me dejó. ¿Quién me va a decir que esa gringa allá afuera? No, Eso mismo que tú estás pensando. Parece que se le puso la piña agria, la agarró la inflación. Ah, el culpable, el moreno. Pues no. ¡Racista! What is he saying? Racista. No, 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 racista. Ya asista. Mira una cosa, Genaro. ¿Quién te entiende? Te trae un micochito y mira cómo te pones. Tú tienes que estar relajando. Ay, 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 La morena no lo puede saber, la morena no lo puede saber. Si sabe eso, me mata. ¿Qué esta mujer llegó ahí para ir con esta barriga? Que no es mía, por cierto. ¿Qué? Que yo no se lo voy a decir a la morena. No se lo voy a decir. Ay, se va enterada. Las mujeres huelen eso a kilómetros. Y mesas gringas que huelen de más lejos todavía. Sí, sí, se va a enterrar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No la puedo llevar al hotel. Bueno, algo se me ocurrirá. Llévate a la italiana que yo me voy a comarte en un taxi. ¡Acelera! Váyase montando en la guagua. Vamos. Sorry, sorry, my love. Fue la impression. Oh, impression. Yeah, I'm sorry. But you know what? We don't have to think about that right now, ¿ok? Maybe we could go to the beach and have fun and enjoy each other. And maybe eat some mango. Yeah, I'm craving mango. Can we, please? Oh, que el ya está lindo y que no perdamos tiempo. Sí, aguanta, 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 aguanta. My love. Yeah. ¿Tú estás segura que eso es mío? Porque tú no la visto, o sí. Y las sonografías son a blanco y negro, o no. Traducción. He talks. You go, the doctor. Okay. And take it easy. Y cuidéis y un barriquezio. Oh, yes. Don't worry about it. The doctor saw the baby. Everything is fine. I'm taking it easy. And I'm happy that I'm here with you. ¿Qué dijo? Ah, que eso es tuyo. Vámonos. Andiamo presto. Si está facendo tardi. Andiamo, amore mío. Ya, mujeres, que llegó su guía al paso. Marcelo, ahí está tu momia. Ey, ey, ey. Te oí. Oíte. Conta con eso, te oí. Ey, ey, ey. Eh, ey, ey. Moreno, atrás. Atrás. Oh, oh. Que la goma de repuesto van atrás. Are we going with them? Tu casa? Si, mi casa. Yeah. Digo, no mi casa no. Dile mi casa. Dile. Si, mi casa. Claro, mi casa. Vamos para mi casa. Yo llamo a un taxi. Déjame ayudarte con el equipaje para que no se nos adelante la sorpresa. All right. Our gozar. Tú todavía no dejo esa maña, muchacha. Espera que llegue a la casa. Camina. Taxi. Chelo. Chelo. Conociendo yo a Genaro, él no va a traer a la gringa para acá, ¿no? Si la moneda se entera de eso, lo remienta, lo abimba. Bueno, para que venga, que venga. Que no es verdad que ustedes de dónde van a enchuchar a la momia esa. No, señor. Ey, ey, ey. ¿Qué hago con la vieja? ¿Qué vieja? Ajá, pero es que son dos y este va más joven. ¿Dónde está Genaro? Fúscalo que lo voy a matar. Lo voy a matar. Aquí. Ajá. Con que con una gallina nueva. Mira, si hablas, te restos de tu cuecito como un pollo. Ven, ven, ven. Ven. Aquí es tu vida. This is my house. Beautiful. Yes. Muy beautiful. Very beautiful. No, 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 no. Wow, Genaro. Sí. This is beautiful. Sí, aquí yo vivo con Giuseppe. Ven. Descansa, deja eso por ahí. Thank you. Mira, las habitaciones. Ahí yo, sleep. Cocina allí. Allí yo como. Kitchen, kitchen. El baño. ¿Cómo que se dice? Espera, espera, espérate. Espérate, gringas. Gringas. Eh, eh, eh. Caca, caca, caca. Mami, mami. Hay que cuidar esa barriguita, hay que cuidar, hay que portarse bien, mi amor. Evíteme un accidente. Stop, stop. No pull your hand. Pau, pau. You're not happy I'm here. Sí, 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 mami. Lo que pasa es, lo que pasa es, mi amor, que tú sorpresas me agarró de sorpresa a mí. No te preocupes, el amor va a ir creciendo. Y no solo el amor crecerá, pero todo va a ir creciendo. Gennaro. Eh. Esto es tu hijo. Ay, mamá, sí, te lo claro que lo está diciendo. Ay, yo tengo mareo. Parece que soy yo que estoy preñado. Yes. ¿Cómo que yes? Mira, después que tú te fuiste han pasado muchas cosas. Yo tengo que contarte. Relax. No, me relajo. Relax. You need to relax. You know, when I left, I always know a part of you left with me. It was never my intention to leave. But then things got all messed up, but then things got all messed up and Alex came. That never really worked out. And for a while, I never really thought I would tell you until, well, Carlitos and Chelo were coming and I thought it's a sign. I have to tell him. And so I came. And now I'm here. I'm here to tell you that you're going to be a daddy. ¿Cuál daddy? No, mi amor. No me hablé de rapero. Ahora que hay problema. Yeah, you're going to be a daddy. And we should celebrate tonight. Do you have a break now? Say right now. Zero tonight. Right now. Right now. No, no, y no, ustedes no pueden andar por ahí con esas mujeres, porque de esas mujeres depende mi vida y la vida de Genaro también. Y a propósito, ¿dónde está él? Rodríguez, búscame a Genaro, búscalo, encuentro y tráigalo para acá. Sí, señor. ¿Y esto? Genaro, sí, abandonati. Yo he bisogno de más atención del señor Genaro. Parla con él. Señora, parleré con él y meto todo a posto. No se preocupen. Josepe, tú eres un hombrecito exagerado. Nosotros lo que vamos es cuidarla. Ustedes van a cuidarla. Yo me imagino cómo van a cuidarla ustedes. Tranquila. I ragazzi son bravi, en fondo. Hey, Josepe, me da la impresión de que no te está escuchando, ¿eh? Porque se pasa todo el día pegada a ese tanquecito y el humo no la deja ni pensar. Pero ella es así. ¿La hicieron así? Muchachos, necesito una reunión urgente de negocio con ustedes. Señores, la situación es muy complicada y necesitamos trazar un plan obligado, si no me van a partir. ¡Parte! Bueno, ustedes saben que yo estoy viviendo con la morena y ahora me han comentado a cuidar a estas bebés. ¿Oyeron bien? Cuidar a esas bebés. Y a la mamá mía. ¿A quién? A la vieja del tanquecito. A la de la juca. ¿Y la dona? ¿Y la dona necesita de molte atencioni? Yo vi soñe de molte atencioni. Uy, 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 Genaro. Tú vas a tener que echarle mucha azúcar a esa dona. ¡Celo! El trabajo de cuidar a esa mujer es muy delicado. Muy delicado. Muy delicado. Entonces ahora se me aparece Marta con todo incluido diciendo que esa barriga es mía. Y no es mía, ¿eh? Me quedan muchos años por vivir y no quiero morir de forma violenta. Ni porque me mate la mafia italiana, ni porque me mate mi morena, ni porque me mate la gringa esa con tu barriga. Pero entonces tú tienes un pequeño problema porque las italianas y esos dos tienen todo resuelto en esta día. Y Marta, Marta, ¿dónde la vamos a meter? No, no, no y no. Giuseppe, todo tiene una explicación razonable. Todo razonable. Razonable para ti es meter en mi casa a una gringa que ni conozco solo porque tú lo quieres. Es razonable. Oye, Marta es como de la familia. Ajá, de la familia. Es de tu familia, no de la mía. La mía está en Italia. Y si se entera de eso, voy a tener muchos problemas. Nadie se lo va a decir. Lo que pasa es que no puedo tener a Marta paseando por el hotel. Y mucho menos que me vea con estas mujeres. Ey, estas mujeres las nos encargan por nosotros, así que ustedes tranquilos con eso. Yo de esta y él de esa. Que dejen a esas mujeres, tranquila. Ay, Giuseppe, ayúdame ahí, por favor, ayúdame. Eh, mire, algunos días, pocos días, después me las saca de ahí. Y ustedes vayan a pasear a esas mujeres, que cuando vuelven van a tener habitaciones. Sí, 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 gracias, gracias, Giuseppe. Ya te dieron. A divertirse. Carlito, agarra la mamá mía. Llobe mi porte, amore mío, molto caldo. Sí, ahorita mismo te compro un helado para que te enfríe. Vámonos, vámonos. No sé, pero tengo la impresión de que... No sé, pero tengo la impresión de que... Gracias. Gracias. Batería. 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 Ustedes no se cansan, ¿eh? Se ha gozado demasiado, ya. Pasen buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches, Gennaro. Ese no puede dormir. El tuyo es el rubio este, el greñú, el que llama el chelo. Señores, pero la cosa no nos ha ido tan mal, ¿verdad? A ti, que no he empujado el camión el día entero. Mañana te la suelto. Ey, ¿qué pasó? Aquí el experto en equipo pesado es usted. Lo mío tú sabes que es la mala experiencia. Ustedes no tienen prigilio, yo tengo que estarlo vigilando a usted y vigilando a la italiana. Ajá, dejando las gallinas en el corral. ¡Este me va! Ese carajito es freco, Gennaro. Me sale en todos los sitios. Ey, cuídate, que si la morena se entera, te arranca la cabeza. Ay, cállate, se me está olvidando. ¿Qué cosa? Es cuídeme la morena. Vayan, entretenganla en lo que yo le doy un paseíto a la gringa con tu barriga. Nos vemos en la casa ahí en la noche. Güey, güey, güey. Güey, güey, güey. ¿Cómo que entretenía a la morena? Oye, Carlitos, dice que entretenía a la morena como que tú y yo somos payaso. Y no a cualquier gente, ¿no? A la morena. Señor, ya llegó su familia a la habitación. Llegaron todos. La mamá también. No. No. No hay problema. No hay problema. Almost ready, papi. Tómate tu tiempo, gringa. No hay prisa. La noche es joven. ¡Tarán! Ay, pero qué gringa que está bella. Ay, con vueltecitos y todo. Oye, oye. Eso fue para mí, que tú te vestiste así. No, 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 no. Pero tú eres tan bella, que si salimos, vamos para la luna. Mejor nos quedamos sentadito aquí, viendo una película de vaquero. Pichu, eh, eh, movie, vaquero, papá. Sentado, please. What? Movie? Sí, watch out. I don't think so. I've been locked up in this house all day, I got all dressed up, and I wanna go out. Come on, Gennaro. I wanna go gozar. Meneo, chapa, chapa. Ay, no, 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 no. No menea tu chapa con esa barriga que tú tienes, mi amor. No se baila con la barriga llena. Sentado, sentado, sentado. Mira, mi amor. Meteorología dijo que venía un ciclón. Ciclón, tormenta. Y es mejor que nos quedemos tranquilitos aquí en la casa, viendo románticamente un juego de hockey, eh. Hockey. I wanna go out, Gennaro. Please. Plus, you know what? I've been having this craving all day of coconut. Antojo, coco de agua. Antojo? Gringo. Y eso es lo que tú estás aprendiendo del brito. Si yo me ganara la loto. Tu única loto. Él y yo jugamos aquí. ¿Dónde estás, Gennaro? Eh, fíjate. Gennaro, yo me pa... Óyete algo, Chelo. No me vengas con un cuento de los tuyos que nos conocemos muy bien. Y yo sé para lo que das tú, esta y Gennaro. ¿Dónde estás? Eh... Gennaro... Está, eh... ¿Dónde? En casa de Guisepe. Chelo. Él está allá toda la tarde y se ha pasado allá todo el día porque... Lo pusieron a hacer un trabajo que le llegó de fuera. Y no loco el teléfono ni nada, ni nada, ni nada. Parece como que está muy forzado el trabajo ese. Y yo no sé cómo va a salir ese trabajo porque es muy grueso. Porque es un trabajo... Gordo. En casa de Guisepe. Ajá. Trabajando. Fajao, fajao. Fajao, fajao. Fajao. ¿Pero tú crees que yo soy idiota o qué? ¿Ah? ¿Qué va a hacer Gennaro en casa de Guisepe? Lo último que haría es italiano. Él llevará a Gennaro a su casa a trabajar. Ah, porque tú no me crees. Tú no me crees, ¿verdad? Eso. Que no, que no, que no. No. Oye, no me importa que el muchacho nacque con una imagen de un coco en la espalda. No me le encaramos a nadie ninguna mata de coco, dije ya. ¡Claro! Todas las mujeres piensan que nosotros los hombres conspiramos. ¿Cons... ¿Qué? ¡Conspiramos! ¡Es lo mismo! ¡Conspiramos contra todos ustedes para mentirla y engañarlo! ¡Y óyeme bien! ¡Escucha! ¡Nosotros no nos prestamos a eso! Así se habla. Toma. Llama de que sea a Guisepe y comprábalo tú misma. ¡Chelo! ¡Cállate! Es cuestión de honor. ¡Llama! Esto hay que grabarlo. ¡Llama que tú me ofendió! ¡Llama! Ok, 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 ya. ¿Eh? ¡Dame el teléfono que voy a llamar! ¿Ah? ¿Para llamar? ¡Dámelo! ¡Dame el teléfono! Ay, no, no, sorry, 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 sorry. El idioma, es para mí, para mí. Take it easy. ¿Aló? Pero, Genaro, ¿se puede saber qué estás haciendo en casa de Josep? Eh, oh, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué cómo va todo? ¿Cómo que cómo va todo? Tú te estás volviendo loco, ¿eh? No, aquí, fajao, trabajando como un animal. Oye, Genaro, ¿tú has estado bebiendo? Eh, oh, oh, el delivery de los cocos. Oye, qué coincidencia. ¿El delivery? El delivery. Déjame ver si tienen coco. ¿Qué coco? No, no, lo que pasa es que, 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 que los cocos de Josep, que no aparecen. No aparecen los cocos de Josep y yo no salgo de aquí hasta que esos cocos no aparezcan. Genaro, ¿a ti te pasa algo? Eh, es que, la señal. ¿Aló? ¿Qué es el nombre? Habla Maduro. Genaro. Habla Maduro. Genaro. ¿Ya? Eh, eh, eh. Genaro, ¿cómo que le pasa algo? Que tú tienes la razón. Oye, hay que salir de aquí, let's go de aquí, porque, eh, eh, tengo la impresión de que el ciclón viene huyendo para acá. Eh, go, eh, go dancing, coco de agua. ¡Yes! ¡Coco de agua! ¡Yes! ¡Go! Coco de agua, meneo chapa. Coco de agua, meneo chapa. Estaba como raro. ¡Claro! ¡Oh, bro, venga acá! ¿Y es fácil aguantar Wilsepe? ¿Tú te imaginas ese tipo lo debe tener ahí como un esclavo trabajando? Mira, que ni contigo podía hablar. Fajao, fajao, fajao. Ey, pero se me ocurre algo. ¿Mm? 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 Cámbiate de ropa, cámbiate de ropa. Que Carlito y yo no hemos cenado hoy, ¿verdad, Carlito? No, no. Y es verdad que esta noche tú no te vas a quedar aquí sola, ¿verdad, Carlito? No, no, no. Y Carlito y yo te invitamos a cenar, ¿verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? ¿Verdad, Carlito? Ah, sí, 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 te invitamos a cenar. Vamos para que cenemos. Cámbiate y te esperamos. Para que cenemos cena. Sí. Sí. Yo quiero llenar los Estados Unidos e Italia del mejor tabaco del mundo. Perdón. ¿Pero qué es lo que está pasando? La mama todavía está intacta. Pero, don Benito, estamos trabajando según la agenda. Y estas cosas son bien delicadas y hay que hacerlas bien hechas. ¿Hemos fallado usted alguna vez? No, ¿verdad? Que todo se pretende tranquilo. Que estamos en medio de una operación. Freddy, Freddy, nos estamos jugando mucho en esto. Dese tranquilo. Buenas noches, ¿ok? Pero, bimbolino, no tenemos toda la noche para eso. Mira, esto se hace así. Esto no tiene ciencia. ¿Qué esperas? Échale la arena. Esto es muy bonito. Sí. Muy bonito. Oh, gracias. 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 Sí, muy feliz. ¿Qué van a tomar? Gracias. Oh, Tomar. ¿Tienes coco de agua? ¿Coco? Sí, ¿sabes con el coco? ¡Coco de agua! ¡Drink! ¡Coco de agua! ¡Tráese lo que tanto ha! Y a mí traeme una cervecita bien fría. Sí, señor. ¡Está muy chulo! ¡Está muy bonito! ¡Vamos a comer! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Siéntate aquí! Tú estás mejor ahí, tú ves. Eso, morena, ahí es que tú vas bien. ¡Ay, ahí está bien! ¡No, señor! Ahí estaba mal y usted se calla. Vayan pidiendo que voy al baño. ¿Qué calor hace en esta silla? Sí. Vamos a pedir algo ligerito para comerlo rápido y para pasear para otra silla también. ¡Henaro! ¡Verdugo! ¡Maldas! ¿Vas a acompañarnos? ¿Vas a sentarnos? ¿Vas a sentarnos? No, no, no. Give me a seco. A little moment. Ven acá. Lindo, por favor. Pepe. ¡Camina! Morena, ¿tú eres carnívora? Sí. ¿Tú te vas a quedar en casa de Giuseppe con Malta? Si te agarras la morena aquí, te abimbas. ¡Eh! Ah, mira, aquí la cuestión es concentrarse en el plato. No va a ser riesgozo a que tú pidas un conejo y te traigan un gato. Esto es mucho estrés. Para mí yo vine de vacaciones. Este país fue... La culpa es de ustedes. Con tantos restaurantes que hay. ¿Para qué trajeron a la morena para acá? Tú eres un hombrecito abusador, ¿eh? Lo voy a culpar a nosotros ahora. ¿Qué vamos a hacer? Algo se me ocurrirá. ¡Morra! ¡Ay, qué estupide la mía, por favor! Bueno, deja, a ver. Ah, ya lo tengo. Llévate la gringa que yo me llevo la morena. ¡Que te lleve la gringa que yo me llevo la morena! ¡Un palo! Tú eres un genio. ¿Y qué hago con ella? Dile, dile, que me tuve que ir para el hotel, que un gringo de esos se le clavó un erizo, qué sé yo. ¡Ay, perfecto! ¡Préntame ese anillo! ¡Eh, eh, eh! Aquí la cuestión es concentrarse bien en lo que tienes en el plato, en la salsa. ¿Te gusta el merengue? ¡Hola, bachita! ¡Mi amor! ¿Sabía que estaba aquí? ¡Qué bueno que viniste! ¡Ay, sí, qué bueno que vine! ¡Ay, ya me estaba preocupando! ¡Ay, en el trabajo tú sabes agotado que vengo! ¡Me han matado el corazón! ¡Hola de nuevo! ¡Hola de nuevo, Carlitos! ¿Dónde está Genaro? ¡Genaro! ¡Tú pediste un coco de agua, fue! ¡Coconut, gracias! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Buen provecho! Dejé a Giuseppe solo y arranqué para acá. No, y no sabe lo feliz que me hace que estés aquí. ¿Dónde está Genaro? Genaro, Marta, buena pregunta. Marta, ¿sabes eso sobre el problema de la República Dominicana? ¡Salami! ¡Sí! ¡Aquí estaba Carlitos! ¡Sí! ¡Aquí estaba Carlitos! ¡Aquí estaba Carlitos, es verdad! ¡Sí! ¡Déjame buscar ese loco que se puede meter en problemas! ¡Y a nosotros no nos gustan los problemas, eh! ¡Sí! ¡Saludos! ¡Ey! 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 ¡Ustedes sí te han dado grandes! ¡Un par de timocles! ¡Ay! ¡Chalo! ¡Marta! ¡Ay, you're doing! ¡I'm good! ¡Evy! ¿Te pareces un amigo mío? ¡Oh! ¡Gualito! ¿Ya pidieron la comida? ¡Eh, no! ¡No hemos pedido todavía! ¿Que no? ¡Pues háganlo! ¡Porque de aquí no me mueve nadie! ¡Al fin solos, eh! ¡Ay, sí! ¡Tenía tanto tiempo que quería que vinieras y me trajeras, señora! ¡Sí, te he fallado! ¡Pero esto se va a repetir! ¡Se va a repetir en otro sitio! ¡Se va a repetir en otro sitio! ¡Porque está llegando gente que me sofoca! ¡Eh! ¡Vámonos a un sitio más solo! ¿Quieres? ¡Me parece una excelente idea! ¡Ay, qué bueno! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡This is an interesting evening, huh! ¡Sí! ¡I come with one! ¡I end up with two! ¡Ménage a trois! ¡Ay, qué bueno! ¡Cheers! ¡Salud! 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 ¡Yo sabía que esta rubita era muy dos sinvergüenza! ¡Y avionazo! ¡Sigue desolidiendo que la que crea! ¡Mata! ¡Mita mierda! ¡Ay, mata! ¡Mata! 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 ¿Está usted que de este trabajo depende todo nuestro futuro? Veinte veces me lo han dicho. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted va a ser el primero en enterarse. Qué necio está Don Menino. Pero, bimbolino, ¿qué? ¿Qué tú esperas? No tenemos toda la noche para esto. ¡Avanza! Tú ve, aquí sí estamos tranquilos. Siempre me ha encantado este rinconcito. Sí. Muy buenas noches, bienvenido. Hola. Dos copas de champán. ¿Alguna en especial? Una que tenga colcho. Ok, abusado, ¿eh? Me sorprenden tus dotes de galán. Así que tú, venga, tú usas a tus gringuitas. No, mi amor, simplemente lo hago contigo. Tú te mereces esto y más. A ti te pasa algo, ¿verdad? Dime, dime. Si fueras mujer, diría que estás embarazado. Ayer traí uno. ¿Ah? No, que uno tiene que tomar decisiones importantes en la vida. ¿Qué te pasa, Genaro? ¿Qué tiempo tenemos juntos? Bastante. Sí, bastante. Bueno, ya me aumentaron el sueldo. Ya no tengo que disfrazarme de pollito. Y si todo sigue como va, estaremos en Italia. Ay, me encanta cómo te pones a soñar. No, no es soñar, mi amor, es realidad. Te lo pongo a lo contrario, bueno. Es que no me aumenten, que lo de Italia se caiga, que tenga que seguir disfrazado de pollito. Seguiría conmigo. Claro. Tú sabes que lo único que noto le daría son las saliditas esas con las gringas. Te vas a llevar un susto un día de esto, ¿viste? Ay, traído. ¿Ah? Que no, que te he dicho que no, mi amor. Lo que quise preguntarte o decirte que si me quisiste en la mala es porque también me quisiste en la buena. Claro, Genaro. Y si me pongo malito, seguiría conmigo. Sí, tonto. ¿Siempre? Siempre. En las buenas y en las malas. Hasta que la muerte no se pare. Genaro, ¿esto es...? Sí, lo vimos en una película romántica donde el galán colocaba el anillo en la copa. Trata de no tragarte lo que solamente tengo es si he prestado. Ay, sí, se nota que he prestado. ¿Cómo te digo, muchachos? Señores, así no, así no. A Batman no se le tiran todos los villanos juntos en una sola película. ¿Y por qué a mí? No, déjalo que toquen esta vez. Es que no, señores. Es que si lo dejo, se van a meter en los tomantres, yo lo conozco. Ay, no seas exagerado, déjalo, sí. Bueno, ¿te casaría conmigo? Don Benito, usted tiene que entender lo que es el orden y la disciplina en este trabajo. Nosotros somos de la mafia organizada, no de la mafia desorganizada. Cuando le toque el turno a Genaro y a la mamá, usted no le va a ser el primero de enterarse. Quiero que no pase de mañana, ¿entiende? Sí, ay, 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 sí, es más fuerte. ¡Timbolino! Hay que cambiar el orden. Don Benito está insoportable. Mañana tú te encargas de Genaro y yo de la mamá. ¡Timbolino! Estás embarrando el baúl en sangre. ¡Hoy! Genaro, dime algo, sigues pensando lo mismo de anoche, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que yo dije anoche? Una broma, mujer, una broma. Ah, contigo no se puede relajar. Déjame yo ir organizando lo de la boda antes de que cambies de opinión. Cierra la puerta cuando salgas. Sí, mami. Buen día, los tortolitos. Buenos días, muchachos. Cuídenme a mi esposito. Claro, Inés, te morena. Cuidado ahí, cuidado ahí. ¿Qué es lo que es, Genaro? Ven. Oye, Genaro, démelo. Arréglate que tenemos que pasar por las italianas. Hey, tumba eso. Tumba eso. Señores, le tengo una noticia. Ay, cuando él dice eso, viene una bomba. Agárrate, chelo. Me voy a casar. Con la gringa. Cállate, ese nombre no se puede mencionar aquí, muchachos. No, no. Con la morena. Pronto voy a pasar a ser un hombre serio. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ustedes saben que lo de la gringa no funciona. Nada se le explica eso a la muchacha. Para que me deje tranquilo y punto. Ajá. ¿Y lo del bebé? Me hago responsable. Siquiera tan me quedo con él. Lo importante es que amo a mi morena y con ella me quedo. Siempre te portaste mal y ahora... Mira quién habla, mira quién habla. Le dije que yo me hago responsable y después hablo con la morena. Va a tener que aprender a hablar inglés bien rápido. Para eso lo tengo a ustedes. ¿Eh? Para eso lo tengo a ustedes. Así que esto no pasa de hoy. Suéltame a Tremendo, ¿eh? Vamos a trabajar. ¿Para dónde el can? Mira, yo vi un cancito el otro día. No, ahí no. No, ahí no. Ahí no. Te conozco. Vamos a ir a un sitio de gente, esa señora. No. ¡Gracias! 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 y yo voy a ir y pasar pero prima voy a ir para ti hasta mañana hasta mañana señores que vaya con esta italiana no es posible que no hayamos podido salir de una vieja decrépita y un moreno ni creen que yo no lo entiendo no lo entiende porque usted no sabe la cantidad de trabajo que usted va acumulando no solamente eliminarlos a todos si no es deshacerse de los cuerpos, no dejar huellas, la cuartada, no es fácil solo hagan el trabajo lo estamos haciendo Freddy, Freddy no lo están haciendo y no quiero más excusas salgan ahora mismo y no vuelvan hasta que pongan sobre mi mesa esas dos cabezas ¿qué dice? ¿estás seguro que tú quieres hacer esto? mira que todavía estamos a tiempo para que dejemos esto y nos vayamos de aquí yo estoy seguro, no aguanto la presión si voy a ser feliz con la morena tengo que ser sincero con la gringa esto se acaba hoy ah, ahí viene ay, Marta hey, guys why are you so serious? talking about me? no, 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 no ¿qué dijo? oye, que si estamos hablando de ella mira, parece que está sospechando y... oye, ¿tú te sigo lo que tú quieras decir? mira que esta embarazada y si te promete un problema, te promete para eso tú solamente traduce, ven, enciéndete mira bueno, yo sé que va a escuchar cosas que quizás no te agraden eh, pero quiero que sepa que tú eres muy importante en mi vida dile he happy happy, happy, very happy me too tú eres linda eres bella y aplaudida eres gringa ¿eh? con cuartos lo que todo hombre desea pero yo creo que tú puedes conseguir a alguien mucho mejor que yo oye ¿has visto a Genaro? el que se viste de pollito sí el señor pollito está allá con una de sus gallinas ah, gracias bueno ay, ay, mire yo me voy a hacer cargo del muchacho, del bebé no le va a faltar nada pero hay que estar claro tú y yo somos muy diferentes tú eres gringa yo soy dominicano tú eres rubia yo soy moreno tú hablas inglés yo español tú eres de los yanquis yo soy de las águilas y baeñas lo de nosotros no va para parte dile 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 que ya yo tengo otro amor ¿qué? que 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 yo amo mi morena eh que me voy a casar con ella y que yo no puedo seguir viviendo esta vida de doble de doble de doble cara que que así no puedo seguir ¿tú quieres que yo le diga? dile he love black woman chan 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 ch ¿Estás bien? Sí. Um... ...y sabes, cuando vine aquí fue porque pensé que debería saber sobre el bebé. Y... no sé, tenía esta idea en mi cabeza que una vez que me viste y te descubieras, te estaría feliz y cosas serían como antes. Como cuando no podías tirar las manos de mi, ¿recuerdas? ¡Ah, pero qué chivirica la gringuita esta! ¿Qué dijo? Espérate, deja que acabe. Keep going, bacana. Gracias, child. En todos modos, estoy feliz que estás casada y que estás en amor. Eso es genial. No te preocupes con el bebé. El bebé va a estar bien. Y puedes estar involucrado en la vida lo que quieras. Es tu decisión. Es tu decisión. Tener la bebé, es mi decisión. Y entiendo eso. Te deseo lo mejor, mi amor. Si te sientes feliz, entonces estoy feliz. Genaro, suelta eso y vámonos que viene un ciclón. Genaro, suelta eso y vámonos que ya se metió el... Hola, morena bella. Eh, eh, ¿cuál morena? Eh, 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 mi amor, lo que tú estás viendo no es lo que tú crees. Eh, eh, explícale. ¿Qué le expliques qué? Yo llegué ahora mismo y ya me iba... Traidor. Eh, eh, mami. Mira, hay cosas que tú ves, que tú crees que ve, pero que no ve. Ve, eh, el caso es que... Genaro. Me tienes cansada. Tú no vas a cambiar nunca, ¿verdad? Por más que trates, siempre vas a seguir siendo el mismo pobre diablo que vino desde su barrio a buscar fortuna en la cama de mujeres como esta que solamente te van a utilizar. You know what? Shut up! If you had any respect for yourself, you will have never come back here. to look for a man that you know is not yours, to hurt him and me, and to destroy everything what we have. Che of you. Che of both of you. Ah, y espero que por lo menos seas un hombre responsable y seas un buen papá. Ma... I'm sorry, Genaro. I... I should have never come here. I'm really sorry. ¿Entendiste todo o te traduzco? Fíjate. Espérate, Genaro, cuando tú aguantas... ¡Son ellos los que me tiran azarados! No, no, loco. Espérate, ya se fueron. Tú tenés tremendo lío encima. Porque la morena no te va a creer que era votando a la gringa que tú estabas. Ah. Y vaya manera de sacar pieza. ¿Qué? Pero tú viste dónde puso la boca después que tú le dijiste que se fuera pa'l carajo. Oye, esa rubia no es fácil. Pero por culpa de ustedes vos. ¿De nosotros? Pero ustedes fue que se aparecieron con la gringa y la dichosa sorpresita. Yo sabía que eso me iba a traer problemas, señores. Yo con hijos. Pero ese problema te lo buscaste tú. Malagradecido. Te trajemos la americana para que pase el momento y mira con qué no sale. Pero ¿cómo me trae la americana? Con el tanque lleno. ¿Cómo yo le salgo a la morena? Yo con muchachos. Ay, señores. ¿Qué usted mira? ¿Usted no ha visto un moreno con pique? No, pero yo lo relleno ahora mismo. No, no, yo lo arreglo. No, 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 no. No, ustedes los gringos son todos iguales. Son todos iguales. Atentos a que tienen ese colorcito y dominan el inglés desde chiquito. ¿Creen que pueden hacer lo que les da la gana? Pero está bueno que nos pase a nosotros los dominicanos con ese complejo de huacanagarí. Ustedes entran en chancletica, están en el palacio, no se ponen desodorante y hay que aguantárselo. Y uno que quiere estar tranquilo con su morena, sin hijo, debajo de una mata, bebiéndose un agua de coco. ¡Pues no! ¡Ah! 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 Lo hice por ella, yo estaba ahí y yo lo vi, por el amor que le tengo y porque está más buena que comer con la mano. Y te vayas a Move! Pero es verdad. No importa, no importa. O te como quieras, no me vas a perdonar. Ella te perdona. A las mujeres le gusta que a sus machos le guste a otras. Que le guste a otras, pero no, las pongas en las manos. Ay, muchacha. En este preciso momento Donde me hace falta mi viejita A todos nos hace falta Ella hubiese sabido qué decir Y qué hacer Antes te hubiese dicho Cuida al niño, cuídalo Tienen razón Le voy a decir a Marta que me voy a sacar a mi muchacho Bien por ti Y te hubiese dicho Que le dé más tiempo a la morena Sí, pero Con este tirijal a mí me va de una vaina Muchacho Quiero agradecerle Ustedes se han portado como verdaderos amigos Yo sé que si le he dicho algunas cosas malas Ha sido por el pique Pero no ha sido de corazón Ya, ya, ya Váyase, váyase Si tú quieres nos quedamos aquí contigo No vayas a hacer cosas que... Tranquilo El hombre tiene que afrontar su responsabilidad Y su galleta ¿Qué? Saca pecho Creste en alto Usted no es un pollo, ¿eh? Usted es un gallo Un gallo de pelea Así que, vamos Repite conmigo Soy un macho, macho Por estar privando en marcha Es que son los problemas Váyase No, me da pena Vamos Ok Tenemos que poner en marcha el plan B Antes de que amanezca Vamos Amén. ¿Sabes, negra? Sé que no soy perfecto, pero si algo bueno he hecho en esta vida es quererte con toda mi alma y todo mi corazón. Sé que no me crees después de lo que viste, pero es verdad. Te quiero. Eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Algún día, ojalá pueda perdonarme. Te quiero, princesita. Te quiero. Yo también te quiero, mi Ángel. Que se acabaron las ganas, la fuerza de amarte, aquel viejo amor. Que ya no quedan recuerdos, que valgan la pena de nosotros dos. Que aquellas noches de playa, bajo las estrellas, ya no volverán. Que las promesas que hicimos, ya no valen nada y que todo acabó. No, no es así. No, no, no es así. La mentira más grande del mundo es que ya no te amo, que hace tiempo que ya te he olvidado, que todo pasó. Genaro. 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 Despierta, Genaro. Es todo el día que te estoy buscando. Genaro, despiértate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Tenemos un problema. Ay, gracias por tomarme en cuenta. Ya yo tengo demasiado problema, eh. Reparte solo a lo demás. Mamá mía ha desaparecido. Mamá mía no está. Y mamá mía se ha esfumado. Esa señora no fuma. No se puede parar de la silla. Ella aparecerá. Y si no aparece, Genaro. Genaro. Y si no aparece, tú sabes lo que va a pasar a nosotros, ¿verdad? Qué vaina. ¿Quién se va a llevar a una señora que lo que parece es una estufa con un tanque de gas? Además, ¿qué se la llevó? Tiene que devolverla. Tú lo que tienes que tratar es de que Don Benito no se entere de esa vaina. Además, déjame descansar que pase muy mala noche. Ojo, pero es Don Benito que vino a decírmelo a mí y quiere verte ahora a ti. Y tú tienes que buscar de ir para ganar tiempo por lo menos, ¿no? Qué tiempo, Giuseppe. Ella no bebe, no fuma. Además, no anda detrás de estos negritos de la playa. Genaro, Genaro, Genaro. Genaro, tenemos un problema. Sí, sí, ya me informaron ahí que se perdió la momia. ¿Qué pasó? O sea, que ustedes no se enteraron que se perdió la mamá mía. ¿Ese es el problema? No, no, no. El grande. El de verdad. Malta está pariendo. ¿Ahora? ¿Pariendo qué? Loco, pero tú no te enteras de nada. Tú estás como en... Genaro, huye. Que tú vas a ser papá. Sí, papá, papá, Dios, ayúdame, sácame el guante. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Ya voy. El papá, 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 papá. Vas a ser papá. Hoy a ser papá. Vas a ser papá. Hoy a ser papá. Vas a ser papá. Hoy a ser papá. Vas a ser papá. Dios mío, papá. Día de tierna locura. Noche de aguia dulzura. De una linda criatura. Ya tú vas a ser papá. Y con el paso del tiempo cambiarán los sentimientos. Mientras que sigues creciendo ahora vas a ser papá. Vas a ser papá. Voy a ser papá. Vas a ser papá. Voy a ser papá. Vas a ser papá. Voy a ser papá. Vas a ser papá. Ay, amigo mío. Y ese malestar que es elemental ya está con el calo frío. ¿Qué quieres pastel? ¿Qué quieres mango? Y hasta un cappuccino frío. Comezón y dolor espalda. Ella quiere que tú nunca salgas. Que si la fuente, que el bebé, que pronto seremos tres. Se acabaron las salidas. Tienes las amanecidas. Cambia pamper que si vomita. Y un sueñazo que no se te quita. Ay, Dios mío. Buja, mami. Buja. Respira. Buja. Respira. Buja. Respira. Buja. Respira. Ay, papá. Vamos, vamos. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. 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 Qué emoción. Me emociona. Estamos aquí apoyándote. ¿Por qué? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Oye. Lo primero que tiene que hacer es ayudarla con la respiración. Con la respiración. Óyeme a mí. Óyeme a mí. Le agarra la mano. Le dice cosa bonita en el oído. Sí, sí. Oye, oye. Despierta. Y cuando nazca te lo llevas a tu pecho para que sienta tu corazón. Para que sienta mi corazón, sí. El papá y su familia pueden pasar. Ok. ¿O qué? ¡No! Póngase ahí y tomele la mano a su esposa. Que no a mí. Bueno, ok. ¿Dónde está la mano? ¡Miren para acá! Una puta vara bella. Miren, arríen. La sube de una vez Ni se te ocurra Vamos, respira Respira Ya paso ¿Qué viene? Al paso, señora, al paso Me viene el sobrino ¿Qué está haciendo? Respira, respira, mami Le vamos a poner Genaro Jefferson Jr. Para que parezca le fuera Ya viene, ya viene Ay, seguro tiene mis ojos y mi boca Déjame verlo Deteñito el bebé Si ese muchacho es mío Yo soy Justin Vive En vista de la situación, mi amor Lo más que yo puedo hacer de ese muchacho Es padrino Gracias, doctor, por la invitación Muchachos, vámonos Que esta fiesta no es de nosotros Genaro ¿Y entonces es niño o niña? Ya nos vamos Genaro, cuéntale, Luis Efe Chelo, reportaste que ese muchacho no es mío Nació rubio, blanco y gringo ¿Y si no es tuyo de quién es? Buena pregunta, mi hermano Buena pregunta Olvídense de eso Ahora hay que hablar con la morena mía No, señor Ahora vamos a buscar a mamá mía Ya le dije que no, señor Vamos a hablar con la morena mía Después se habla con don Benito Ajá, ¿y qué le vamos a contar a don Benito? Oye, la verdad, yo sé, pe Mamá siempre ha dicho que hay que decir la verdad Caminen Enfermedad Venga Parece que viene otro ¿Cuál? ¿Cómo que la perdieron? Órgame, no se perdió Además se la entregamos intacta en una sola pieza Y ahora usted me dice que no está Ahí está Y si no está, se fue Y si se fue, alguien la empujó ¿Usted la empujó? No, usted no la empujó tampoco Ni yo Él es mental Esa señora nomás se mueve si la empujan Y si nadie la empujó Entonces tenemos jugos trancados Genaro Dígame, señor Quiero ser sincero con usted Porque pienso que nos podemos entender más fácilmente Sí Hace falta media hora de entendimiento, dígame Usted es un desastre de hombre Pero eso es bueno Por eso lo elegimos a usted Quien sin proponérselo Provocaron accidente en la vida Nosotros íbamos a ayudar, claro Entonces cuadramos Eso no es lo que estamos buscando Entonces felicidades, nos vemos el próximo Ella tiene que aparecer Órgame, órgame Decídase ¿Usted quiere que se muera o que no se muera? Usted me tiene confundido con ese prendi y apaga Eso no era lo que usted quería Yo necesito el control de la organización Y mientras no se muera la vieja y la vean muerta No va a ser posible ¿Entiendes? Yo entiendo Me falta un poquito por ahí voy Ustedes me la traen Viva o muerta Pero me la traen Órgame, órgame, don Benito Yo le estoy diciendo la verdad Yo no le estoy mintiendo Me le quito la mano de encima Usted me trae a la mamá Y yo le entrego a su morena entera Órgame, ok Yo le voy a traer a la mamá mía Pero tienen que soltarla Usted no está en una posición De exigir condiciones Pues estamos en parte Porque usted quiere a la mamá mía Y no la tiene ¿Usted qué sabe? Estás aprendiendo rápido A las once de la noche En la pista de aterrizaje Tú me traes a la mamá Y yo te doy a tu morena Ok A las once de la noche ¿Cómo se llama esa? La mía se llama Juana Novatos Desde que tengamos a la mamá Los eliminamos a todos ¿Y a ella? También Mira, Gennaro Este Nada más dice que te ocurre Cambia algo que no tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Fue cuando vi a la morena Me puse nervioso Me puse tenso Además, ¿qué iba a hacer? Algo tenía que decir No me podía quedar callado Porque si no nos mataban a los tres Y si se dan cuenta Que no tenemos a la vieja Y no salimos vivos de ahí Lo importante es que tenemos Por lo menos hasta las once Para ir pensando en algo Ah no, por un palo Tenemos tiempo de sobra Para ese tres así de todo Señores Y Guisepe que no aparece por parte A mí que se fue para Puerto Rico Mira La situación es la siguiente A ti y a Guisepe Los encargaron de cuidar a la familia La vieja estaba incluida en el paquete Nosotros ayudamos en lo que pudimos Pero resultó todo lo contrario Que había que la amecer a la momia sin querer Y ni eso salió bien Y ahora Tutankamón desapareció Y ellos tienen a mi morena Y piensa que tenemos a la vieja Y si no la tenemos ¿Qué carajo vamos a intercambiar esta noche? ¿Qué? ¿Qué miran? Oye Si piensan que la tenemos Podemos llevarle a alguien disfrazado No me está gustando cómo va la cosa, ¿no? Sí Mira Armamos todo De forma tal que no sepan quién es Todo de lejos, ¿sí? Y no pensarán que tú ¿Que yo qué? ¿Que yo qué? ¿Eh? Yo vine aquí de vacaciones Yo sabía que yo iba a ser El más pendejo al final Señores Ese hombre ni me conoce Él no tiene nada en contra mía ¿Por qué yo entonces? ¿Por qué no este? Porque yo soy prieto, gordo y feo Por eso Y tú eres mi hermano Pues no quiero ser tu hermano, nada Eso no va a funcionar Esa es la ridiculema grande del mundo Chelo Oye Ellos piensan que la tenemos No se van a imaginar Que vamos a llevar a alguien disfrazado Además no vamos a dejar que se te acerquen Pensarán que eres ella Ok Como que estamos tratando Con el mafioso más idiota ¿Tú crees que él te va a flogar a la morena Así por así? Claro Si no la sueltan No te entregamos Ay Y no la sueltan, ¿eh? ¿Y si la sueltan qué? ¿Eh? Tú estás colaborando muy poco Oye, Carlito Que yo estoy colaborando muy poco Que yo estoy colaborando muy poco Y ni sabes lo que va a hacer Claro Tú recuperas tu morena Y listo ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Y yo qué? ¿Quién me recupera a mí después? ¿Eh? No cuenten conmigo Genaro ¿Eh? ¿Tú crees que esto funcione? Chacho Ni cuenta se van a dar Esto no va a funcionar Se lo estoy diciendo Tranquilízate, Chelo Tranquilízate Confía en nosotros No te vamos a fallar Operan Número No te vamos a dar ¿Eh? Nutcríbete Don Benito, apareció la vieja Así parece Vamos a terminar con esto rápido Ok Genaro Trae la mamá No señor Primero quiero ver a mi morena A ti se van a hacer las cosas como yo diga Así se habla loco, como un hombre Cállate ¿Quieres ver a la morena? Saquen a la morena La soltaron, la soltaron, funcionó Sí, 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 funcionó, funcionó Ahí la tiene Trae a la mamá mía Tú me sueltas mi morena y yo te suelto la mamá tuya ¿Y ahora qué hacemos? Da igual Suéltala Ya sabemos que la vieja está ahí No tiene a dónde ir Total, lo vamos a eliminar a todos Ahí viene Ahí viene Ahí viene, sí, pues, ve soltándome porque esto se toma tiempo Vamos, Calito, arranca ¿Qué es lo que pasa? No, no, Calito No, no, no te muevas de aquí, Calito Calito, Calito Calito, Calito Vamos a la morrer Ahí viene la mamá Prepárense para cuando la tengamos Vamos, vamos Vamos, vamos Calito, vení al paso Calito, Calito Calito, no te puedo guardar No te puedo Calito Calito Ya llegó la morena, suelto, ¿eh? Sigue, 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 tranquilo Sueltándote el pasito Tranquilo, que tú vas aquí atrás, tranquilo No te confíes en mí ¿Qué te tengo, mamá? En algo ¿Qué estás mirando? Corre, recupera a la mamá mía Después nos ocupamos de ellos Calito Corre, corre Calito, se no se le hace a nadie Antes de que vayas a hablar, quiero explicarle Corre, corre Sorpresa No puede ser Cuidado La vieja está aquí Nosotros nos cumplimos La vieja está aquí No tiren, no tiren Tranquilo, tranquilo Somos nosotros Mira, mira Calito, se hace un pupú Qué chistazo Pensaba de no llegar a tiempo Ay, gracias, gracias No sé qué hubiésemos hecho si ustedes no llegaban Mira, cuando Don Benito amenazó de hacerle daño a mi familia Yo fui a la policía Y ellos me dijeron que escondiera a mamá mía Por eso yo te estaba diciendo de ganar tiempo O sea que tú Sí, sí Yo, yo escondía a mamá mía Y ella aceptó a cambio de la inmunidad Por su enfermedad El único problema era el silencio Y lo hicimos perfectamente Eso nos quedan con gusto inventar más con las autoridades dominicanas Señores, yo no soy de esa banda Yo soy un ciudadano americano Llamen a mi embajada para que vean Uy, de verdad, de nosotros, él Pues esa señora dice que es su esposa Esa señora es esposa de cualquiera Está de un cocodrilo Pero mío no es Ay, suéltelo, comando Que esa señora Digo, ese muchacho es inocente Sí, suéltelo Yo soy de ellos ¿Te ven? Suélteme Ese es mi hermano, Chelo Yo soy de ellos Cálmate No, yo te... Cálmate Pero espérate, Chelo Déjame explicarte No voy a tener chance de explicarte Cobarde ¿Quieres tener tu amigo también? No Yo no me dijeron lo que me mandaron Ya Todo salió bien Van a dañar el momento ahora ¿Qué momento? Ni qué momento Chelo, cálmate No te metas Respirar Carlito, no te metas Que tú no hay con... Respirar Ay, mamá mía ¿Qué? Chelo Esos muchachos nunca van a cambiar Tú tampoco Yo también tengo muchas cosas que cambiar Bueno Pero por inicio Sé que me amas Bueno, solo espero que Todavía quieras casarte conmigo No ¿No? No 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 he cambiado de opinión No Say bye, bye Say bye, bye Bye, bye, baby Bye, bye, baby Bueno, ya no te puedo echar para atrás, León. Estaría bueno que te dejes plantado por mal amigo. Ella no es loca. Ella sabe el negro que se está llevando para su casa. A propósito, y Marta. En la clínica me dijeron que se fue. Ay, qué alivio. Eso está resuelto, hermano, tranquilo. ¿Y cómo tú vas a pagar todo esto? Tranquilo, Giuseppe sabrá cómo cargárselo al hotel. Ay. Ahí viene, mira esa belleza. Sí, muy bonito. Muchachos, me voy. Tengo un compromiso con la patria. Ok. Hay que creer en algo, ¿verdad? Ajá. Genaro, Genaro. Por fin se levantó una. Eres la mujer más bella de todo el mundo. Estoy loco por ver los pollitos que vamos a tener juntos. Quizás lo vea más rápido de lo que tú crees. ¿Qué? Vamos. ¿Y la mamá esa? Yo ni sé. Queridos hermanos, hermanas, concédanme 30 segundos y un chin más para unir un feliz matrimonio a esta hermosa pareja. Mi querido amigo y hermano Genaro y la bella y aplaudida. Ya era tiempo de sentir lo que es la vida junto a ti. Lo que me queda por vivir porque a tu lado soy feliz. ¡Viva! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ay, mira, déjate querer! ¡Ay! ¡Sí, morena bella! ¡Toma! ¡Toma! ¡Morena bella! ¡Déjate querer! ¡Morena linda! ¡Fuérzalo para ti! ¡Morena hermosa! ¡Deja que te haga feliz! ¡Felicita mía! 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 ¡A la mamma! ¡Volevano farpori a la mamma! ¡A la mamma! ¡Giletante! ¡Belo! ¡Belísimo! ¡A la mamma! ¡Mi piacciono i maschi di qua! ¡A la mamma! ¡Viva Icaraji! ¡Viva Icaraji! ¡Viva Icaraji!